Música Bueno pues volvemos al debate aquí en Televisión Ferrol, le recordamos que hoy estamos hablando de ese balance del gobierno local en Mugardos y estábamos tratando en estos últimos minutos ese proyecto de rehabilitar el Castillo de La Palma para convertirlo en un hotel de lujo Bueno, señor Bozas, se ha hablado de retrasos, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que retrasaron este proyecto que parece que ahora sí que camina? Bueno, una puntualización, o sea, o gobierno municipal dentro del año 2007, 2003 hasta 2011 podemos ter culpa de todos los males que hay en toda a Bisbarra ahora do Castelo de La Palma noa, de que desde o Concello non se levaron ben as cousas primero, esto empeza con un goberno, con un alcalde socialista, no 2002 y todos, 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 os documentos que salieron do Concello para as diferentes administracións foron votados por unanimidade o sea, aquí cada quen que colle a súa culpabilidad e efectivamente, como decía o portavoz do Partido Popular este documento, se poido haber enviado o 30 de nove de 2008 se reiterou o 2 de 2 de 2009 unha vez máis, o 13 de nove de 2010 este concelleiro máis o alcalde fomos a reunirnos con a secretaria xeral desta consellería o 13 de nove de 2010 volven a reiterar de que no o sea que, ca misma documentación que tiñan en Madrid desbloquearon ahora a dos meses antes das elección entón, nós nos facemos responsables do que teñamos que facernos responsables do ben e do mal pero do Castelo de La Palma de ter algún problema e ancha digo por unanimidade de todos os grupos todo o que sale do concello con relación ao Castelo de La Palma foi por unanimidade así que cada un que colle a súa culpa que asuma eu podo estar de acordo de que ten que ser unha excepcionalidade porque o Castelo é excepcional claro, e se é excepcional e cando se merca e cando merca o propio goberno porque o Ministerio de Defensa pois era do goberno pode ser un ministerio ou outro pero son os mismos entón que ten que ser unha excepcionalidade pois ten que ser pero deterioro e creo que o portavoz Juan Domingo do Partido Popular estuvo tamén dentro como estuve en eu o deterioro que ese edificio ten desde unha nos paquete é tremendo é tremendo entón, claro unha para desbloquear isto é necesario o mantenimiento daquelo e desculpe un momento que temos unha llamada que ahora continua hola, buenas noches hola, buenas noches mira, eu queria saber por que non está Pilar en el debate e en segundo lugar era que bien gobernaise para o bolsillo de cada un el bloque disculpe, le vamos a pedir que non realice alusiones personales e se centre en el debate que é o balance de lo realizado por o gobierno nestes primeiros meses se tiene que hacer alguna puntualización que sea se lo pedimos por favor sobre ese tema e non realiza alusiones personales pois é que non estoy non estoy realizando ni temas personales simplemente estou preguntando por que non está Izquierda Unida puesto que antes que el PSOE está Izquierda Unida en los votos que sacou non? non sei se que regalizara primero si bueno pois yo me intereso por que non está ahí en el debate bien non sei se que regalizara alguna quería saber quería saber como van a hacer con el tema de servicios de bienestar social puesto que a mi a mi personalmente non me arreglaron el tema porque manda más la asistenta social que el señor alcalde buenas noches y perdonen hasta luego muchas gracias por su llamada bueno señor Voz estábamos hablando desa excepcionalidad e del deterioro del edificio del edificio está bastante deteriorado e é unha pena é unha pena porque porque claro un edificio de tantos anos non ten un mantenimiento adecuado e o que estaba feito polos polos propietarios xa unha vez que o mercaran está prácticamente desfeito porque unha das cousas era o o toda a instalación nova eléctrica e prácticamente pois non quedaba nada cando estuviamos ali pero bueno eu creo que a ver si ahora é cando poda arrancar isto para adiante e xa digo sin esta legislatura somos capaces eu creo que sí que vamos ser de ter ese monumento e ese hotel posto un valor pois vai ser importantísimo para a economía de Mugardos non? para a economía e para o traballo bueno señor ha hecho referencia a sus envíos a sus intentos en el 2008 2009 2010 para que este proyecto avanzase que que pode decir no al respecto pois me voy a reiterar en ese tema porque la verdad é que hai temas que non son justificables lo he comentado antes un informe que non ha variado absolutamente nada en las condiciones las condiciones si han variado porque como se ha comentado ahora mismo el castillo de la Palma ha sufrido varios espolios consecutivos se han levantado rocas del suelo de varios metros de espesor que non se poden levantar a mano desde luego se ha robado el cobre se ha hecho verdaderas tropelías sobre un bien de interés cultural eso é a lo que me refiero e nos habíamos referido cuando uno deja que un bien como ese este a bien que todos hablemos de conservar el patrimonio pero lo cierto es que el patrimonio se deteriora con el paso del tiempo el castillo de la Palma más y lo cierto es que bueno ya no tengo más que hablar esperemos yo sinceramente no espero que haya a corto plazo ninguna solución me reitero lo mismo espero que con un cambio de gobierno y un cambio de actitud porque no solo es un cambio de gobierno habrá que también habrá que ir a Madrid a pedir para Mugardos lo que le corresponde a Mugardos y eso habrá que hacerlo gobierne quien gobierne en Madrid eso yo creo que tenemos que tenerlo claro todos y nada más seguir en esa línea también bueno antes de continuar con el debate vamos a dar paso a una llamada y ahora pues damos paso al señor Fernández hola buenas noches hola buenas noches buenas noches díganos mire mi pregunta es para el señor de asuntos sociales si qué vamos a hacer qué vamos a hacer con nuestros ancianos porque si recortan lo deben estar hay muchas personas que viven solos entonces a mí me gustaría saber qué vamos a hacer con ellas porque para pagar una privada no hay dinero para mandarles a alguien a casa tampoco tienen dinero o sea que recortan yo creo que por lo por lo más preferente porque es mejor que entiendo yo para mi persona que es mejor que esté en camino mal arreglado que una persona mal atendida perdone mi expresión si no me voy a escuchar bien no si le entendemos perfectamente bueno y y bueno lo de bajarse el saldo lo veo muy bien lo veo muy bien está muy bien pero en eso tenían que colaborar todos los ayuntamientos todos los alcaldes que espero que lo hagan no por bien de ellos sino por bien de la población no el de Mugar do Sol y nada más muchas gracias y perdonen nada muchísimas gracias no pidan disculpas precisamente damos ese teléfono para que realicen este tipo de comentarios bueno señoras gracias vamos hablando del Castillo de la Palma no sé si quiere hacer alguna puntualización a esta llamada o continuamos hablando si las puntualizaciones yo facería las dos llamadas si se puede a ver la primera llamada fai alusión de por qué no está aquí Izquierda Unida creo que yo por teléfono manifestei personalmente me disusto por ese tema xa que si un debate do Concello de Mugar deberíamos estar representados as catro forzas eu sei que nos es invito creo que cuando falamos por teléfono se manifestei esto para posteriores para posteriores debates pues deberíase de contar con todos non solo con unha parte con respecto aos temas de benestar social desde logo estamos facendo números estamos buscando a forma de manter os servicios ao máximo pasa que os recortes presupuestarios venían en todo a posición nosa desde logo vai ser en intentar manter ou mellorar o benestar social efectivamente como dixo a última chamada a última señora que chamou ainda que hai que ter os camiños mal amañaos penso que é máis importante ter benestar social que ter beira ruas Bueno Sr. Boza antes habíamos hablado del presupuesto volvemos ahora por estas llamadas que pode decirnos a estas llamadas que ceden referencia aos servicios sociales e fundamentales aos ancianos Bueno con respecto a segunda eu totalmente de acordo